Hoy jueves 7 de julio le presentamos las informaciones más destacadas a esta hora del día. Nacionales. Al menos 70 millones de lempiras invertirá el gobierno de Honduras en la tercera etapa del proyecto de construcción de cosechadora de agua, según anunciaron este jueves las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras, SAC. El director de riego y drenaje de la institución, Juan Carlos Colindres, dijo que son 150 reservorios de agua los que prevén construir en beneficio de grupos organizados para el sistema de riego de los cultivos en diferentes zonas del país. Autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica anunciaron este jueves que en el presente o en su defecto el próximo mes devolverán a los usuarios parte del cobro realizado en el mes de mayo y que abarcó en el ajuste a la tarifa eléctrica vigente desde junio, sin especificar de cuánto será el reembolso. Internacionales. Un racimo de uvas de variedad rubi romana alcanzó este jueves el increíble precio de casi 10.000 euros, unos 11.000 dólares, en una subasta en Japón. El comprador Takamuri Konishi pagó este precio por el racimo de 30 uvas de rubi román, bien dulces y del tamaño de una nuez, en la primera venta de subastas de la temporada. El diputado brasileño Eduardo Kuna renunció entre lágrimas este jueves a la presidencia de la Cámara de Diputados, rematando una polémica gestión en la que autorizó el juicio político de Dilma Rousseff y fue acusado de cobrar sobornos millonarios. El diputado declaró que solo su renuncia pondría fin a la inestabilidad que se vive actualmente. Deportes. En un comunicado emitido a la cadena CNN, el equipo del futbolista argentino Lionel Messi confirmó que los abogados del delantero y su padre apelarán la condena ante la Suprema Corte. Las autoridades españolas condenaron al astro argentino y a su padre Jorge Messi a 21 meses de cárcel por fraude fiscal, además de multas que suman más de dos millones de euros, aunque por ser penas menores a los dos años de cárcel, no irán a prisión. Permanezca informado a través del www.radioamerica.hn y mediante nuestras redes sociales Radio América HN en Facebook y en Twitter arroba Radio América HN. Para América Informando, Nicole Cruz.